Desde que el cliente llega a la tienda, parte por nuestro personal, ya sea para una reparación o un upgrade. Aquí todo pasa, todo un proceso debidamente correcto y todo certificado. Luego de esto, pasa al taller por nuestro personal que está calificado por Shimano Service Center. Música Le entregamos un repuesto original, nos llevamos esa pieza al taller para también entregarle el servicio de armado, de mantención, el ensamblado de los productos Shimano, garantizando que todo lo que se está ocupando es certificado por Shimano y nuestros clientes se van contentos porque saben que aquí siempre va a haber un Shimano original. Música 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 Música